Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Seguimos hablando sobre las últimas noticias acerca de la muerte del músico histórico peruano, Pedro Suárez Bertis. Adelante. El reconocido músico peruano Pedro Suárez Bertis, conocido por haber sido la voz de la banda Arena Hush en la década de 1980, falleció el 28 de diciembre de 2023, dejando un legado icónico en la escena del pop rock. Suárez Bertis venía luchando contra una enfermedad de la neurona motora, M, conocida como parálisis vulvar, la cual le fue diagnosticada hace más de una década y afectó gravemente su habilidad para comunicarse verbalmente. Su esposa, Cintia Martínez, compartió en una entrevista aspectos conmovedores sobre el estado de salud del músico y su vida lejos de los escenarios. La empresaria, en una entrevista exclusiva concedida a Magali Medina en noviembre de 2023, reveló una mirada íntima sobre el diagnóstico y la enfermedad que afectó al intérprete de cuando pienses en vulvar. Al describir el proceso de aceptación y su apoyo incondicional, Martínez confesó, no sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad. Además, señaló la dura realidad de las limitaciones comunicativas del artista. Antes no podía hablar, me ponía a llorar a los cinco minutos. No tenía quien me diga, Cintia, toda va a estar bien, sostuvo aquella vez. La parálisis vulvar, la condición que aquejó a Suárez Bertis, impacta las neuronas motoras inferiores, provocando dificultades en el habla, la masticación y la deglución. A pesar de no contar con una cura, el tratamiento del músico incluyó medicamentos para ralentizar el progreso de la enfermedad. Martínez también explicó el porqué de la decisión de Suárez Bertis de recluirse en su domicilio, señalando que los efectos de la ENM lo llevaron a evitar la exposición a la compasión pública que tanto quería eludir. En casa, el artista desarrolló una costumbre particular. Los amigos van a la casa a verlo y se le ha dado una obsesión por invitarle comida a la gente. Es su nuevo tic, comentó Martínez, y agregó que prefería mantenerse alejado de las calles porque hay mucha compasión, entonces prefiere guardarse. Le encanta que lo vayan a ver, van bastantes personas a visitarlo. Se queda conversando a través de su computadora, hace chistes, de todo. Pedro ya no viaja porque es incómodo para él, prefiere estar tranquilo, tampoco sale a la calle. Es lindo que la gente te salude, pero hay mucha compasión, entonces prefiere guardarse, sostuvo en dicha entrevista con Magali Medina. La partida de Pedro Suárez Bertis marca un momento de luto en la industria musical, donde sus contribuciones y el impacto de su trabajo perdurarán a través de su música y la huella que dejó en sus seguidores y en la cultura pop peruana. Las revelaciones de su esposa brindan una perspectiva personal y humana frente a la adversidad, resaltando la valentía con la que el músico enfrentó su enfermedad y como incluso en momentos difíciles, buscaba formas de conectarse y dar a los demás. ¿Por qué Pedro Suárez Bertis se quedó sin voz? El reconocido cantautor peruano Pedro Suárez Bertis, tras ser diagnosticado en el 2007 con disartria secundaria derivada de un síndrome neuromuscular vulvar, había abandonado los escenarios y sus presentaciones en vivo al quedarse sin voz. Sin embargo, el pasado jueves 12 de octubre, logró cautivar nuevamente a sus seguidores con la interpretación de un tema inédito utilizando tecnología de inteligencia artificial. Pedro Suárez Bertis, otrora miembro de Arena Hash, ha permanecido activo en redes sociales, comunicándose con su audiencia a través de mensajes diarios desde su teléfono móvil. Pese a las limitaciones impuestas por su enfermedad, que lo forzaron a dejar de cantar, encontró en la innovación tecnológica un medio para volver a interpretar. El artista expresó en Instagram su entusiasmo por poder dar vida a una composición que creó hace años y que, hasta el momento, solo existía como demo. Antes de dejar de vocalizar, escribí una canción que nunca pude grabar. No pasó de un demo. Quien diría que hoy, 12 años después, podría cantarla gracias a la inteligencia artificial, compartió emocionado. La verdad es que no asumo todo eso. Yo asumo las responsabilidades, pero Pedro, no sé, todos lo han visto hasta ahora, sigue manteniendo el hogar con todos los proyectos que tiene. Hace poco has visto que lanzó un... pero ya es una marca, pues. Sí, es cierto. Entonces, hay muchas empresas, muchas personas, es comunicador, hace muchas cosas todavía. Entonces... Pero eso es lo que... es una... tiene una energía. Sí. Tiene, además, una vitalidad. Sí. Un cerebro funcionándole las 24 horas del día. Y le encanta. Se ha convertido en un prolífico escritor. Sí. Porque no solo es columnista, sino también en el Instagram escribe muchísimo. ¿Cómo hace para escribir? Yo no sé si esto es una... es muy invasivo, pero ¿cómo hace para escribir? Tú te has convertido en una especie de secretaria. Nosotros ya... ya... o sea, las personas que estamos en mi casa, mis hijos, yo, la chica, ya lo conocemos, ya leemos su mirada, ya sabemos que cuando quiere algo, lo que va a decir. Y este... sigue siendo un comunicador. Es más, una primicia para ti es que va a sacar un libro, su quinto libro. Es la revisión. Es la revisión de Yo Pedro. Sí, exacto, pero con material nuevo. Así es. Hemos visto que hay comentarios de Jaime Bailey, de las hermanas Copelo, de mucha gente que lo quiere, que lo admira, y mucha gente importante que ha escrito comentarios en Yo Pedro. Es la revisión de este libro que lo saca Planeta próximamente. ¿Cuándo va a estar en las librerías? No tengo la fecha, pero... Pero eso sí, lo que hay que decir es que la canción que escribió, la última, Yo te perdí la fe, ya está en todas las plataformas digitales, próximamente en todas las radios. Esperemos el apoyo a esta canción de Pedro. Pero en todo el proceso, mis hijos han estado ahí ayudándome. Salvador, por ejemplo, tuvo que crecer en una. Ahora es el hombre de la casa prácticamente, toma las decisiones de los autos, cosas que yo ya no puedo ver. Ellos se han involucrado desde el principio y Pedro está presente en todo momento, ¿verdad? O sea, en todo momento con ellos. Y sí se puede. Aparte, sonará cliché, pero la familia siempre ayuda. Estaba en el tope de su carrera, que todos lo conocemos, y de ahí tener que cambiar drásticamente su vida. La nuestra también, pero la de él mucho más que todo. Claro. Además, un hombre que vive del aplauso, un hombre que vive de componer, de cantar. ¿Sigue componiendo? Lo que tiene, por ejemplo, esa canción que acaba de lanzar es que tiene un montón de temas que no salieron en el tintero, y ese es uno súper que le encantó a él, entonces lo lanzaron. Él puede componer perfectamente, pero en verdad ahorita está recontrabocado a sus redes sociales, las ama. Ama las redes sociales, ama todo, porque siento que mira todo, opina de todo, opina de todo lo que pasa en televisión, todo lo que pasa en el Perú, está totalmente... Aparte, en las redes sociales lo han matado, lo han resucitado, lo han amado, lo han odiado, y yo aplaudo que ponga lo que quiera, que ponga lo que quiera, si es lo que él siente, y la gente que no le gusta, que también. Pero bueno, cuando lo entrevistábamos, los periodistas que toda la vida lo hemos puesto el micrófono para que él hable, toda la vida ha hablado igual, o sea, no es de ahora, es él así, idéntico, él habla así, él lo gusta todo, sin filtro, él dice lo que se le ocurre, a veces puedes pensar... Cero poses. Sí, ¿de qué nos está hablando? Decíamos antes, ¿no? Pero esa es su manera, es su filosofía de vida, si habla, si vive. Totalmente. Se presentó Ana, la oportunidad que me llame, y al final, si yo puedo ayudar, porque hay un montón de gente que pasa por esto, y cuando a mí me pasó, no tenía nadie, ni siquiera sabía qué era la enfermedad ELA, si sabes qué es la enfermedad, no sabía qué era cuando lo diagnosticaron, ni siquiera sabía que existía esa enfermedad, entonces no tenía quien me diga, Cintia, todo va a estar bien, porque obviamente no estuvo bien, ¿no? Entonces, el tiempo me ha dado esa madurez, esa valentía y ese coraje para ahora poder hablártelo. Antes yo me ponía a llorar a los cinco minutos, puedo llorar, mañana de repente voy a llorar, pero ahora ya creo que es momento de ya, ya di el siguiente paso, y si puedo ayudar a gente que necesita, escuchar, no porque tenga ELA, su esposo o su esposa. Pero porque puede tener cualquier otra cosa que los impida seguir con su vida cotidiana como normalmente la conocía. Sí, yo simplemente voy a dar... Tu testimonio de vida. Mi testimonio y cómo yo lo vivo, cómo lo vivo, qué cosas he hecho, qué no he hecho, qué aconsejo, qué no aconsejo. Y en algún momento dijiste, o sea, te sentiste tan abrumada. Sí, claro. Que ni siquiera podías conciliar el sueño porque no sabías qué iba a pasar mañana, porque todo tenías un mundo de problemas que afrontar al día siguiente. Sí, claro. Cuando le diagnostican, el doctor Arri me dice, cuando llegues a tu casa no pongas en Google la enfermedad, porque llegué y lo puse y casi me muero, ¿no? Porque tú sabes que el internet dice de todo. Pero lo que ahora he aprendido es que no es como te dice el internet, ¿no? Y todo se puede, o sea, somos un equipo, Pedro y yo, él hace que sea fácil, porque él es una persona fácil, fácil. Y bueno, definitivamente tienes que rodearte de las personas que te ayuden. Y bueno, déjanos tu apreciación acerca de las palabras de la esposa de Pedrito Suárez, Cintia Martínez, y comenta cuál es tu canción favorita del exintegrante de Arena Hash. Nos vemos muy pronto.